Y se calcula utilizando la ecuación de Rydberg la longitud de onda, frecuencia y energía correspondiente a la transición de mayor longitud de onda de la serie de Fung para el hidrógeno. Datos, RH, 1,097 por 10 elevado a 7, 1 partido metro. H, que H es 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Y la velocidad de la luz, yo voy a poner 3 por 10 elevado a 8 metros partido de segundo. Ecuación de Rydberg. Mayor longitud de onda de la serie de Fung para el hidrógeno. Toma ya. Vale. 1 partido de la longitud de onda es RH por 1 partido. Y me dicen, de la serie de Fung, la serie de Fung es que N1 es 5. ¿Vale? Así que aquí tengo que poner un 5 al cuadrado. Y la de mayor longitud de onda va a ser cuando N2 vale 6. La menor. Ya está. What's the problem? About this. La calculadora. Aquí. Vamos a ver. RH. 1,097 exponente 7 por 1 partido. 25 menos 1 partido 36. Y ahora le hago la inversa. Y da. Efectivamente. Clavadito. La longitud de onda es 7,458 por 10 elevado a menos 6. ¿Cuál es la frecuencia asociada a esa longitud de onda? C partido la longitud de onda. 3 por 10 elevado a 8 partido eso. 3 exponente 8 partido ans. 4 por 10 elevado a 13. 4,02. 2. 2 por 10 elevado a 13 hercios. Estos son metros. Y. Y la energía. La energía que fórmula tenía. Era H por C partido la longitud de onda. Sí, también. Puedo poner H por frecuencia. Para que voy a hacer lo mismo dos veces. Esto es aplicar una fórmula. No es más. ¿Vale? Don't panic. 2,66 por 10 elevado a menos 20. Entonces. Lo único que hace falta que te sepas es la fórmula y saber los nombres. La 1 es la serie de Leinman. Es el número que tienes que poner aquí. Leinman. Balmer. Paschen. ¿Cómo? Bracket. Bracket y FUN. A ver. ¿Cómo me aprendo yo esto? L, B, P. B, P. Bracket. Bracket, Bracket. Ligo con Bracket, Bracket. Y me acuerdo cuál va antes. Porque aquí va B antes que BR. Y PA va antes que PF. Tiene orden. Tiene lógica. Leinman, Balmer, Bracket, Paschen, FUN. Leinman, Balmer, Bracket, Paschen, FUN. Te inventé una canción. Leinman, Paschen, Bracket, Franken, PUN. ¿Cómo era? Leinman, Balmer, Bracket, Paschen, FUN. Yo luego sé que le tengo que cambiar el orden. O. Leinman, Balmer, Paschen, Bracket, FUN. Leinman, Balmer, Paschen, Bracket, FUN. Leinman, Balmer, Paschen, Bracket, FUN. ¿Y por qué sabe que pasa a C y no pasa a EFINITO? ¿Por qué no? Porque es la más pequeña. Para que la longitud de onda sea lo máximo posible. La diferencia entre estos tiene que ser lo menor posible. ¿Y si te dice que la longitud de onda sea mayor? No, es que la longitud de onda mayor es esta. Para que esto sea más grande, esto tiene que ser más pequeño. ¿Y si se pide la longitud de onda menor? ¿Y si no te la pide? ¿Por qué no te la van a pedir? ¿Por qué no se puede? Por... ¿Por qué no te la van a pedir?